Una de las partes muy importantes para aguantar un viaje largo es la hidratación. Entonces siempre, siempre, siempre lleven agua. Es muy importante que lleven agua. La pueden llevar desde su botella natural, así como la consiguen en la tienda, siempre con una bolsita para que no haya ningún tipo de derrame. La pueden conseguir así, del tamaño que quieran, depende de si toman mucha agua o si les da mucha sed, o si el viaje es muy largo, lo pueden hacer así, con una botellita del tamaño, de acuerdo a lo que necesiten. Si se la quieren llevar en un envase particular, o sea, de su casa o de su trabajo, pueden emplear uno como este, que es muy práctico, sella perfecto, la aguanta súper bien, o pueden también usarlo en su versión de metal, para que se las mantenga más fresquecita, para que la tengan como, como más fría. Puede ser de este tamaño, o también puede ser una más pequeña, para que la puedan tener ahí en su maleta, en su mochilita, sin que les ocupe mucho espacio. Y ahí les va un hack, gente. ¡Y perrón! Si la quieren llevar fría desde su casa, métala a congelar una noche antes. Ustedes me van a decir, pues sí, pero me voy a llevar puro hielo. Probablemente. Pero, mientras van en el camino, hacia el lugar al que van a pasear, en lo que empiezan a caminar, va a hacer más calor, entonces el hielo que van a tener desde la mañana, se va a convertir en agua fresca. Entonces, cuando la necesiten, ya va a estar fresquita, ya va a estar al puro tiro, entonces no va a haber ningún, ningún problema. Esto es por el lado de la hidratación. No olviden suscribirse, por favor, no olviden dejar su like, No olviden compartir, comentar, qué les pareció el video, si creen que me faltó algo por mencionar, si creen que algo más debemos llevar en nuestra mochila, ahí déjenlo en los comentarios. Ya saben que aquí si les hacemos caso, les respondemos, les damos un like de vuelta, su corazoncito. Y todo bien, bandita pueblera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No olviden pasársela de pelos por donde puedan, y si es puebleando, mejor. Mi nombre es Luis Arteaga, hasta la próxima. ¡Gracias!